Saludamos a nuestra enviada especial, Anota Radios. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Hay algún detalle nuevo sobre quiénes fueron las personas que ayer intentaron atemorizar a la familia de Guaidó en su domicilio mientras él estaba presentando en la Universidad de Caracas su plan de transición? Sí, porque ayer hablábamos de que habían sido las fuerzas especiales de la Policía Nacional, las fuerzas de Maduro, pero ahora todo apunta a que los que fueron ayer a intimidar a Guaidó fueron colectivos armados. Estos grupos, que también funcionan como paramilitares, están muy vinculados a las fuerzas especiales de la Policía, pero en algunas ocasiones actúan a iniciativa de la Policía sin contar con el respaldo de los de arriba y podía haberse dado ayer esa circunstancia. Ahora mismo dentro de las fuerzas armadas se están dando muchas órdenes y contraórdenes. Maduro quiere ganar tiempo, no tiene intención de convocar elecciones y actúa en consonancia, es decir, sin mucha presión, pero hay otras cabezas visibles, como la del número 2 de Maduro, que apuesta por provocar y pensar más la situación. Y ahí podría estar el juego y las iniciativas que se están dando. En todo caso, mañana parece que ese será el día decisivo para saber hasta dónde llega el respaldo popular al líder de la oposición con las manifestaciones que se han convocado en todo el país. Sí, ese día es mañana, los ánimos están calientes para esa manifestación. Parece que va a ser multitudinaria, es una convocatoria nacional e internacional, José Antonio, porque coincide prácticamente con el plazo que se le ha dado a Maduro para que convoque elecciones y la oposición cree que va a haber represión policial, como hubo también el 23 de enero. Acuérdate, la Embajada Española de momento ha reforzado, han venido efectivos de Madrid y hay dos grupos de geo, uno vino ayer sobre el terreno y un reforzo también de agentes especiales de la Guardia Civil. Pues gracias, Ana Terradillos. Un saludo y buenas tardes, buenos días para ti.